Contanos cómo entras en contacto con este caso, Miriam. Perfecto. Bueno, en realidad me gustaría explicarles un poco cómo trabaja el patrocinio jurídico de la UBA. A través de la Universidad de Buenos Aires se organiza la atención de las personas sin recursos que necesitan acceder a la justicia. Y a través del trabajo en equipo de los docentes, que somos abogados y los alumnos del último año de la carrera, que se están formando en el ejercicio de la profesión, tenemos casos reales, casos que son concretos, de una problemática social muy aguda generalmente. Y bueno, tenemos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, en Palcahuano 550, piso octavo, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con realmente mucha convicción de que el derecho realmente se ponga al servicio de la gente, de que todas las personas puedan ver concretadas las soluciones jurídicas, que las sentencias se hagan efectivas, esto que se llama la tutela judicial efectiva. Por eso es lo novedoso del fallo, quizás, porque en realidad está brindando una solución puntual, acorde a la necesidad de una persona, que en realidad tampoco se diferencia a la necesidad de muchos argentinos, que luchan día a día y que quizás no pueden alcanzar este sueño del pecho propio. El caso de Antonia es un caso especial, porque ella se encuentra en situación de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad está dada porque Antonia no puede trabajar, a pesar de que lo hace y que se esfuerza, que tiene un problema de salud grave, y además tiene dos niños. Tiene un niño de 9 años con autismo, que requiere de atenciones y cuidados especiales, y un tratamiento, y tiene una hija adolescente. Antonia tiene que vivir con lo que tiene, sin dinero, y tratando de administrar sus recursos de la mejor manera. El tema de que pudiera obtener un subsidio en dinero por parte del gobierno porteño, me permitió quizás alquilar un cuarto de una habitación de hotel. Sí, con baño compartido. Exacto, donde no podían tener un baño propio, donde una hija adolescente está expuesta a otros peligros. Nosotros sabemos que la vivienda, la protección de la vivienda, justamente se enlaza con otros derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, a la seguridad, a la protección, al sentirse seguro en un ámbito privado, donde uno pueda tomar las decisiones de su vida y poder criar a sus hijos, y además proteger integralmente a la viñez. Eso se logra en un ambiente que tiene que ver con la vida cotidiana, con sentirse cómodo y seguro en un lugar que sea la vivienda propia. Miriam, tengo entendido que el juez, que obviamente ustedes tuvieron que esperar porque la ciudad apeló a este fallo y ahora resolvió la Cámara, no sé si seguirá algún curso, alguna instancia más judicial, pero tengo entendido que el juez había ya dispuesto una vivienda por la calle Triunvirato. ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de vivienda se les da? Lo novedoso del caso fue que el juez le permitió al gobierno de la ciudad que realizara propuestas para dar una solución al problema habitacional de Antonio. Como las propuestas no eran adecuadas, el juez terminó con una sentencia, pues de primera instancia, diciendo, bueno, de los tantos inmuebles ociosos que tiene el gobierno de la ciudad, que otorgue uno de ellos, cualquiera de ellos, a Antonio, para que Antonio pueda resolver su problema. Y lo novedoso también tiene que ver con que no hay un plazo, es decir, no es que se lo prestan por dos años o tres años, tampoco es que se le da dinero para que durante un tiempo pueda solucionar estos problemas, porque la problemática de Antonio es permanente y probablemente no se resuelva en uno o varios años. Totalmente, Miriam. Entonces el juez decidió que el gobierno de la ciudad otorgue uno de estos tantos inmuebles ociosos y que se lo preste para que Antonio pueda vivir allí con sus hijos. Y pueda tener una vivienda digna. Y pueda tener, acceder a una vivienda digna, que tiene que ver con esto, con una vivienda donde no haya humedad, donde pueda arreglarse del frío, donde pueda proteger a sus hijos criándolos dignamente. Totalmente. Así que eso fue lo novedoso y lo que nosotros celebramos es que, en este caso, en la justicia está al servicio de la gente. Totalmente. Que aporte soluciones acordes y concretas. No basta con dar una mano y desentenderse del problema. En este caso, hay que sostener y hay que permitir que Antonia y tantas otras personas como las que se acercan al patrocinio tengan este tiempo adecuado para poder salir definitivamente de la situación o revertir estas situaciones negativas y transformarlas en positivas. Ahí es donde nosotros vemos que la justicia se acerca a la gente y está al servicio de la gente. Totalmente. De hecho,